ya sé que no hay que hacer zumos de naranja porque me habéis dicho en los canales que como enseño exprimidores cuando las naranjas tienen tanto azúcar pero es que claro en mi familia a mis hijos les encantan y luego también hay personas mayores que les encantan los zumos y que les gusta el azúcar de las naranjas entonces os voy a explicar una de mis exprimidoras preferidas porque tiene 130 latios y luego la suerte que tiene es que cuando eres mayor normalmente te duelen las manos porque tienes artrosis o bien tienes poca fuerza entonces este tipo de exprimidoras se venden mucho porque a diferencia de las que exprimimos a mano rum 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 como tenemos fuerza pues está pones la naranja le das meneo y es mucho más fácil exprimir porque que trabaje la máquina que para eso está por tanto si eres de los que te siguen gustando hacer zumo de naranja y te duelen las manos o quieres presumir de exprimidor industrial cómprate un exprimidor de este estilo y sobre todo intenta que tenga más de 80 vatios de potencia pero cuanta más potencia menos patina el digamos no sé cómo llamarle el capuchón vale además este mola porque ves que tiene un puntito aquí para que la naranja no patine y luego al ser de inoxidable no es como esos blancos que digamos en la vitamina c vale lo que haces estropear el capuchón y queda asqueroso al cabo de tres días vale y